¡Música! Crónica TN8 Esto es Crónica TN8 en su edición nocturna con Daniela Rodríguez Morazán y estas son las principales noticias que usted debe de conocer antes de que acabe este día Vamos a iniciar contándoles que a eso de las 7 y 15 minutos de la mañana de este jueves Santo Domingo de Guzmán salió de la iglesia ubicada acá en Managua con su mismo nombre hacia su morada ubicada en las sierritas Selena Cruz nos tiene los detalles de esta actividad religiosa Al son de filarmónicos y cohetes los promesantes y devotos despidieron la imagen de Santo Domingo de Guzmán quien regresa una vez más a su trono en las sierritas de Managua La imagen salió de la iglesia a Santo Domingo de Managua a las 7 y 15 de la mañana cargada de cultura y tradición subió al barco y recorrió parte del mercado oriental hasta llegar al gancho de camino donde se encontró con la imagen de Santo Domingo de abajo e inició su recorrido de 10 kilómetros hasta llegar a su morada Unos vestidos de vaquitas algunos pintados de rojo y otros de negro manifestaron su fervor religioso pero principalmente su deseo de continuar manteniendo vivas las tradiciones del pueblo Hoy sí, hoy lo estamos despidiendo con Algarabía y exactamente hoy 10 de agosto estoy cumpliendo 16 años yo empecé un 10 de agosto del año 2008 Soy de una familia descendiente a tradicionalista Soy tradicionalista devoto promesante al chaparrón le digo cuatro pedidos le pedí al chaparrón y ahí está mi viejo y me lo ha cumplido ahí lo tengo vivo ahí está mi hermano mi papá mi mamá y mis hijos Viva Santo Domingo Viva, viva Viva Santo Domingo de abajo Siempre participando en las tradiciones de la semana Bueno, tengo 40 años de pagar promesas 40 años Esto me lo patrocinó Luis Aburto Gracias a Dios y gracias a Santo Domingo gracias a él estoy participando y estoy cumpliendo mi promesa que la debo de ver Tengo 51 años de edad y tengo 18 años de una promesa de mi bebé con síndrome de Down Hace 18 años él me hizo un milagro que jamás en mi vida mi hermano viva yo viva una niña viva mi madre viva mi madre me inculcó desde que era niña chiquita y ahí vamos con todo el pueblo nicaragüense que derrame bendiciones para el comandante la compañía Rosario Asimismo la alcaldesa de Managua y el vicealcalde participaron de esta actividad religiosa todos los nicaragüenses perforo con mucha fe con mucha devoción en estas fiestas tradicionales de Managua despidiendo a nuestro santo patrón de San Domingo y a nuestro santo acompañándonos hasta la sierrita y el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua y encontrándonos también con Santo Domingo de abajo ¡Viva Santo Domingo de Bújula! A eso de las 11 y 20 de la mañana el santo patrón de los Managuas pasaba por la reconocida rotonda Cristo Rey ahí cada vez más eran las familias que se unían a esta tradición las festividades de Santo Domingo de esta manera concluyen formalmente aunque en la capital aún queda Santo Domingo de abajo que hizo su ingreso a la ciudad el pasado 7 de agosto con imágenes de Harold Montiel en Crónica TN8 Selena Cruz y la feria ganadera Managua 2023 ha resultado un completo éxito en donde cientos de familias se han dado cita para conocer la oferta ganadera y por supuesto los diversos emprendimientos que usted podrá encontrar al visitar esta feria Alison Colindres estuvo en el lugar y este es su reporte la feria la feria ganadera managua 2023 está permitiendo que más de 80 empresas puedan vender sus productos ofreciendo insumos agrícolas dinamizando de esta manera la economía del país somos especialistas en equipos de pesaje nos dedicamos a la venta calibración mantenimiento reparación de todo tipo de equipos de pesaje somos líderes en el país tenemos equipos desde balanzas de laboratorio hasta básculas camioneras tenemos todo el servicio técnico las calibramos tenemos nuestro propio laboratorio acreditado por la ONA prestamos el servicio 24-7 y los invitamos a que nos visiten acá en nuestro stand tenemos promociones tenemos muy buenos precios de feria a la par de la venta de estos insumos agrícolas se organizaron juzgamientos de ganado premiando a los mejores ejemplares asimismo se pudo constatar la presencia de muchos emprendimientos realizamos el plus al sombrero con la decoración de pintura manualizada entonces los clientes nos vienen a pedir los patrones de dibujos nacionales o algún fierro de alguna de las de las haciendas entonces personalizamos en sí el sombrero que nosotros ofrecemos es meramente mexicano pero la mano de obra que nosotros utilizamos y le damos es nuestra nosotros hacemos la decoración igual también tenemos la joyería que es artesanal y que también hay variado porque ahora estamos implementando la línea colombiana y lo que es baño de oro 18K brasileño Nicaragua es altamente productivo y se destaca por poseer las mejores razas tanto de toros vacas y de equinos y ha mejorado la inseminación en ovejas y cerdos yo tengo un agrado estar aquí en esta feria ganadera con el propósito de exponer y presentar una de las explotaciones que se presenta en Nicaragua como es lo de la producción porcina nuestra granja está encargada y está enfocada a llevar al cerdo de ceba a su última etapa de engorde bueno esperamos que la mayoría de los familiares puedan venir acá a disfrutar a ver la variedad de ganado y producción porcina acá de Nicaragua que la mayoría de los productores viajan de otros departamentos para poder exponerla ofrecemos semen de estos lindos ejemplares importados de los Estados Unidos semen y embriones también de diferentes razas semen de toro grises y semen de toro rojo braman estos animales caros llevan una alimentación cara también entonces tenemos los productos los propietarios hacen un gran esfuerzo bueno pues para tener estos tipos de animales y que se reproduzca la genética en Nicaragua mejor pues porque así mismo cada quien que saca los mejores sementales mejoran la ganadería y después vienen con los sementales mejorando sacan mejores novillos después van las mejores ya para la importación de los novillos para el país también aunque queda la hembra tal vez aquí para reproductora pues y ahí va para adelante esta feria ganadera concluye el próximo domingo 13 de agosto pero desde ya los organizadores se preparan para realizar la del 2024 en la que espera ampliar el número de participantes con imágenes con imágenes de Ernesto Rizó para Crónica TN8 Alizón Colindres agradecemos su fiel audiencia en su mensaje correspondiente a este 10 de agosto la vicepresidenta de la república se refirió a la entrevista del campeón mundial del boxeo Román Chocolatito González con RT en la cual abordó diversos temas que involucran a la juventud que permanece en esta disciplina Este jueves la vicemandataria Rosario Murillo se refirió a la entrevista de Román Chocolatito González con RT en la que reflexionó sobre diversos temas entre ellos el presente de la juventud que practica la disciplina deportiva como el boxeo Celebrar y saludar la entrevista que la cadena RT a través de la periodista Silvana realizó con nuestro campeón tantas veces campeón Román Chocolatito González hoy en día los jóvenes tienen de todo dice el chocolate y siento que pierden el valor del sacrificio la nueva generación no sabe creo que es lo esencial en la vida de un campeón no son los triunfos sino el máximo compromiso que no le deja rendirse ante las dificultades ¿qué tiene esto que ver con Nicaragua? digo yo precisamente es el reflejo de lo que somos lo máximo lo esencial son los las luchas no rendirnos ante las dificultades y alcanzar la victoria con ese espíritu felicidades al Chocolatito por esa excelente entrevista que se está transmitiendo desde el canal la cadena RT cadena RT Rusia Today tanto en televisión tanto en todas las plataformas donde la censura imperialista va a ser senado nuestro derecho el derecho que tenemos a la voz el derecho que tenemos al protagonismo el derecho que tenemos al poder el poder y la gloria nos dice Dios nuestro señor eso derecho a ser senado por los imperialistas de la tierra dijo que continúan entregando viviendas a familias de todo el país así como calles y caminos rehabilitados tenemos viviendas hoy en el Rama Matagalpa Juigalpa Nueva Guinea Río Blanco San Isidro Nandaime calles en todos los municipios prácticamente parques casas de cultura escuelas puestos de salud cuántas victorias victorias de nuestro pueblo trabajador luchador victorias del Dios que bendice esta patria grande tenemos en Ciudadarío y Las Calabazas saneamiento que avanza desde Nacal mañana decíamos programa adelante con nuevos desembolsos casas de cultura y creatividad inaugurando mejoramiento de una cantidad de municipios también obras de infraestructura en educación equipamiento escolar en Muelle de los Bueyes Chichigalpa Cinco Pinos Somotillo y etapa nacional de juegos escolares en fútbol y voleibol femenino desarrollándose más deporte más salud y más espíritu de joven joven juventud divino tesoro joven porque este es un pueblo joven y de espíritu eternamente joven luego compañeros compañeras títulos de propiedad 518 en China Andega Altagracia Moyobalpa Uigalpa San Pedro Agregó que 100 familias de Ginoteca estrenan proyectos de energía eléctrica energía hoy inaugurándose en Molejones arriba municipio de San José de Bucay Ginoteca ahí estamos para 100 hogares y la inversión es de 7 millones así vamos adelante compañeros cuando uno ve todo este listado de localidades de comunidades luminosas donde estamos avanzando en crónica TN8 Daniela Rodríguez Morazán En otras informaciones les contamos que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba respecto al dólar será del 0% anual para el próximo año 2024 Tras reducir el ritmo de la devaluación de la moneda nicaragüense la tasa de cambio oficial para el 2024 será de 36.62 al entrar en vigencia la nueva política que establece el deslizamiento del Córdoba en 0% una política ajustable según indicó el presidente del Banco Central de Nicaragua la intención es mantenerla ahí pero hay condiciones en el mundo que cambian ¿verdad? y podríamos ajustar la política sin embargo no es nuestro interés volverla a activar realmente preferiríamos utilizar la tasa de interés el Banco Central también ya estamos trabajando en la política monetaria y en la formulación monetaria para el año 2024 vamos a utilizar también este tipo de cambio y los negocios ya lo saben ¿verdad? para el próximo año en sus políticas de precios y en sus políticas de mercado y en sus negocios en su planificación de negocio bueno utilicen también ese los agentes económicos podrán utilizar el tipo de cambio de referencia para concretar sus transacciones sin ningún inconveniente o efectos negativos los agentes económicos lo utilizan para fijar sus precios en Córdoba se utiliza para el mantenimiento de valor de la moneda que se continúa la cláusula de mantenimiento de valor continúa vigente ¿verdad? eso se mantiene es decir el que quiera realizar contratos en dólares pagaderos en Córdoba utiliza el tipo de cambio oficial como una referencia va a continuarlo realizando y las personas pues que hagan contratos de esa naturaleza en dólares lo convierten con la cláusula de mantenimiento de valor en el mercado la compra y venta de divisas no estarán sujetas a las normativas nosotros lo que tenemos en Nicaragua es un sistema de libre convertibilidad de la moneda es libre totalmente libre el banco central en la venta de divisas no interviene de hecho cuando tuvimos que intervenir ¿verdad? cuando hubieron desequilibrios pues era para la venta de divisas la intervención nuestra era vender divisas al mercado para estabilizar el mercado pero llevamos tres años Ervin que no vendemos un solo dólar o sea y este está determinado en el mercado la estabilidad económica de Nicaragua permitirá implementar esta nueva política que beneficia a todos los actores económicos incluyendo la población el estado y los miembros del mercado exportador el trabajo el trabajo al final es sobre la inflación ¿verdad? o sea lo que nosotros procuramos también es que las expectativas inflacionarias se moderen se estabilicen como a través de la estabilidad monetaria y cambiaria y le daría hasta la fiscal ¿verdad? porque en la medida en que el fisco también se mantiene con los resultados que ha venido mostrando las finanzas públicas están estables para crónica TN8 Iliana Vásquez Continuamos con más noticias y en temas de salud familias de Villa Roma en el distrito 13 de la capital recibieron atención médica gratuita y de calidad a través de las clínicas móviles Rudy Contreras con la ampliación El modelo de salud familiar y comunitario que promueve el gobierno de Nicaragua permite a las familias tener acceso a la salud sin tener que visitar los centros médicos ya que para eso los médicos se movilizan a los barrios para atender a las familias donde estamos brindando atención médica a la población acá del sector en ultrasonidos ultrasonidos renales ultrasonidos abdominales ultrasonidos prostáticos a nuestra población mayor de 60 años de edad estamos realizando valoraciones odontológicas extracción de piezas dentales calzas atención a nuestras embarazadas de este sector y brindando siempre las especialidades en medicina general pediatría aplicación de vacunas toma de papanicolado y todo lo que es basado en la promoción y prevención de las enfermedades siendo esto una restitución restitución de los derechos a la población que es parte de nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo las enfermedades respiratorias son las afecciones más comunes en esta época del año pero estas pueden prevenirse siguiendo algunas recomendaciones ahorita en este tiempo en este tiempo que es el invierno están las infecciones respiratorias las enfermedades diarréicas pero que no están en un repunte sino que es parte del comportamiento del tiempo y que solamente es parte de educar a la población ¿verdad? sobre los hábitos la forma de protegernos el lavado de manos el lavado de frutas y verduras con el objetivo de que haya menos personas que se enfermen la población se siente satisfecha con el trabajo que realiza el ministerio de salud y agradecen al gobierno por brindarles la oportunidad de ser atendidos en su propio lugar de residencia me parece bien ¿verdad? porque así pues hay muchas personas que no pueden caminar y si uno los trae más cerca pues más cerca se les atiende ¿verdad? más a los ancianos que necesitan ¿verdad? y los niños sí nos sentimos agradecidos porque vinieron pues a darnos consultas y el medicamento que es especialmente gratis ¿verdad? el autito para los enfermos le damos gracias a nuestro presidente Daniel para Crónica TN8 Rudy Contreras En el barrio San José Oriental brigadistas del MinSA aplicaron la herbicida para combatir al mosquito transmisor de enfermedades vectoriales Por mandato del gobierno central el ministerio de salud continúa desarrollando la octava jornada antiepidémica en todo el país Este jueves 10 de agosto los brigadistas del MinSA visitaron las viviendas del barrio San José Oriental del distrito 4 de Managua Que nos dejen entrar a su vivienda que tengan la confianza en nuestros técnicos del ministerio de salud para que ellos puedan acceder a su vivienda que los acompañen en el trabajo que ellos realizan es importante darles acompañamiento porque en lo que ellos van haciendo su trabajo van dándole la charla y las familias van viendo también cómo se hace la búsqueda ellos también nos explican cómo cuidar el BTI o el abate depende del recipiente que tengamos porque recordamos que nosotros nosotros pasamos una vez al mes por la vivienda pero que el resto del tiempo la lucha antiepidémica o evitar que se formen criaderos depende de la familia sin el apoyo a la familia no tendría éxito la lucha antiepidémica porque ya se acercan de nuevo la lluvia ya el periodo canicular está pasando entonces viene agua nuevamente que puede producir criaderos y obviamente reproducir el mosquito transmisor los especialistas solicitan a la población tomar las medidas necesarias para evitar la formación de criaderos de mosquitos de igual manera ante cualquier síntoma como la fiebre acudir de inmediato a un centro existencial la fiebre es un síntoma de bastante enfermedad infecciosa pero en países como el nuestro el dengue es bastante común entonces medicarnos con medicamentos como diclofenac ibuprofeno más bien en prioridad en los casos de dengue entonces por general siempre recomendar no automedicarnos acudir a cada una de las unidades de salud recordamos que tenemos puestos de salud en muchos barrios en este caso en nuestra capital pero que también si es de noche si es día feriado como hoy tenemos las unidades de salud que atienden las emergencias 24 horas acudir al médico para que haya una valoración precisa y el médico nos oriente la necesidad del medicamento la necesidad de exámenes la necesidad del seguimiento ¿verdad? y luego la familia pues acatar cada una de las recomendaciones que le da el médico para crónica TN8 Rudy Contreras y gracias al apoyo del UNICEF el gobierno de Nicaragua continuará dando seguimiento al plan nutricional en niños y niñas de 0 a 6 años El Ministerio de Salud recibió este miércoles 33 mil unidades de suplementos alimenticios fortalecidos con vitaminas y minerales las que serán distribuidas en 30 municipios del país como parte del cumplimiento al plan de seguimiento del estado nutricional de niños y niñas de 0 a 6 años de edad Un agradecimiento especial a UNICEF por esta segunda donación creo que cuando revisamos los primeros resultados del censo ya UNICEF había avanzado en la compra de una primera entrega aproximadamente de 27 mil suplementos alimenticios fortalecidos con vitaminas y minerales y el día de hoy estamos recibiendo 33 mil unidades de suplementos alimenticios Estos suplementos servirán para que muchos niños en riesgo de desnutrición puedan salir de esta situación y evitar problemas futuros Para nosotros realmente un privilegio poder hacerlo además con insumos y con tecnología que UNICEF utiliza en otras partes del mundo es también para nosotros muy importante con esto hacemos una entrega de 33 mil sobres 33 mil sobres que van a servir para que muchos niños en riesgo de nutrición o con desnutrición aguda moderada menores de 5 años puedan salir de esta situación evitar problemas futuros porque la desnutrición no es solamente un tema del presente la desnutrición condiciona el futuro de los niños y las niñas porque limita su desarrollo posterior Para Crónica TN8 Rudy Contreras Hemos llegado al final de las noticias correspondientes a esta hora como siempre agradeciendo su fiel audiencia recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales aparecemos como comunidad TN8 y siempre en línea mediante nuestro sitio web www.tn8.tv ¡Feliz cumpleaños!